Creo que hicimos un buen partido, creo que en los 90 pudimos haber ganado el partido. Tenemos que aprender de situaciones puntuales que el partido nos deja. Hicimos muchas cosas buenas, otras cosas que el equipo necesita mejorar y depende mucho de nuestro trabajo. Y bueno, después ya cuando entramos en el alargue, el equipo lo sufrió un poco más el andar del partido y bueno, se quedaron con un partido que le da una final al Real Madrid. No hay revancha, esto es un partido nuevo. Es la Copa del Rey, una eliminatoria, esta era una semifinal de Supercopa. Creo que competimos bien, ellos saben que sabemos competir y evidentemente ojalá que podamos mejorar en ese aspecto que tenemos que mejorar. Un golazo, un jugador importantísimo para nosotros, volvió a ser un grandísimo partido. Esperemos que mantenga ese nivel porque lo necesitamos muchísimo.